Vamos con otra noticia que le voy a leer, que dicen que detienen en Colombia a uno de los implicados en el intento de asesinato de Vidal Cuadras. ¿Qué ha sucedido exactamente? Este señor, ¿qué parte formaba en el plan del intento de asesinato? Bueno, ahora mismo están los medios divididos en dos. Unos dicen que está implicado en el atentado y otro que es uno de los autores. Así que en este momento le relato ABC La Razón, Antena 3, el periódico y Libertad Digital dicen que es un colaborador y OK Diario 4, el diario Vasco y demás, pues dicen que es uno de los autores. Así que bueno, y Onda Cero también dice que es uno de los autores. En definitiva, lo que ha ocurrido esto que se ha detenido en la noche de ayer en Colombia, en el paso fronterizo de Villa del Rosario, esta persona quería entrar de manera furtiva, es decir, no a través del control fronterizo porque es un señor requerido, tiene cuatro requerimientos por terrorismo. Entonces, bueno, se trata de Greg Oliver Higuera, de nacionalidad venezolana, que quería entrar, como digo, de manera furtiva a Colombia. Fue detenido en la frontera y entregado a la policía colombiana, que en la mañana de hoy, a las 7 de la mañana, hora de Colombia, publicó ese tuit y era la una de la tarde, hora española, por esas seis horas de diferencia. Y durante esta tarde, pues, se profundizaron esas investigaciones, siendo ya el cuarto detenido. O sea, ¿estaba intentando entrar a Colombia o a Venezuela? No, estaba intentando entrar a Colombia. ¿Desde Venezuela? Exacto, él es de Venezuela, efectivamente. Entonces, estaba intentando entrar a Colombia porque él sabía precisamente que estaba con este requerimiento. La pregunta es, Jesús, ¿cómo es posible si esta persona, por delitos de terrorismo, haya tenido sus requerimientos? Y si estuvo en España, ¿cómo es posible que haya podido viajar con total anonimato? Es decir, ¿cómo ha viajado esta persona? ¿Quién le ha ayudado a escapar de España? Porque recordemos una cosa muy importante. Las investigaciones policiales apuntan que se han gastado más de un millón de euros, se ha pagado por este atentado. Más de un millón de euros. Eso es muchísimo dinero. Estamos hablando de personas que realmente no tienen unos emolumentos demasiado elevados. Y presumiblemente se ha tenido que comprar muchas voluntades y muchas personas importantes que hayan facilitado la escapada de esta persona. Esa es la gran pregunta. Y ahora creo que sí estaríamos, Jesús Ángel, en la pista correcta. Que no nos despisten con lo del ciudadano francés de Túnez, con Marruecos, con Irán y demás. Este señor es de procedencia venezolana, un Estado capaz de introducir en España 12 maletas con contenidos desconocidos sin ningún problema. También a través de una funcionaria del gobierno requerida por la justicia, Delcy Rodríguez. Así que ahora sí que estaríamos, digamos, en la pista correcta, me parece a mí. Voy a ponerle una serie de premisas encima de la mesa. Venezuela tiene un embajador que es el señor Zapatero. ¿Empieza usted a creer que ese intento de asesinato tenía un fin político? Bueno, un fin político tenía porque es un político al que atentaron. Y realmente una persona muy importante en la lucha contra el secesionismo catalán. Una figura clave que esa misma mañana en el atentado, además, criticó con dureza esos acuerdos entre el PSOE y Junts. Así que, evidentemente, una connotación política debe tener porque, además, algunas facciones de secesionistas de Cataluña, los jóvenes de Junts, se alegraron de este atentado y decían que esta era la manera correcta de luchar contra el fascismo. Así que, por otra parte, tenemos a Puigdemont, a Marta Rovira y a muchos otros también imputados por terrorismo. Así que, bueno, más o menos las piezas empiezan a encajar. Esta vía es importantísima que se deporte inmediatamente a esta persona que vuelve al territorio español. Se pregunte, además, realmente por su verdadera implicación y, sobre todo, que para mí es la gran interrogante, cómo es posible que se haya podido mover con total libertad. ¿Quién le ha ayudado a abandonar territorio español después de haber perpetrado o, por lo menos, colaborado con este atentado, haber cruzado el océano? Incluso se puede valorar que se haya atravesado otros países. Y esto es muy, muy importante en la investigación. ¿Quién le ha ayudado desde España? ¿Quién le ha ayudado desde España después de que la policía decía que el posible sicario estaba en Portugal o en Francia? Y después de que la propia policía le estaba diciendo que había policía que estaba saboteando la investigación. Entonces, claro, la pregunta del millón. Dice usted, ¿quién le ha podido ayudar? Por si está, por un lado, hay una parte de la policía que quiere ocultar el intento de asesinato, por otra que lo está denunciando y, por otra, una muy clara es que el gobierno no sabe, no contesta y no quiere saber la verdad de esto. Claro, es que el razonamiento que hacemos es ese, que es muchísimo dinero, más de un millón de euros que han pagado por este atentado y, como digo, han tenido que comprar voluntades de muchas personas importantes. Es decir, que hay gente muy, muy importante implicada en este atentado de Alcuadras con el poder suficiente como para ejercer ese poder de boicot desde dentro mismo de la policía nacional y al mismo tiempo mover esos hilos para ayudar en la fuga de este detenido y muy posiblemente también del otro, del otro buscado del ciudadano francés de procedencia tunecina que también misteriosamente ha desaparecido de España. Es decir, que muy probablemente haya personas muy, muy importantes implicadas en este atentado. ¿Usted cree que al final sabremos la verdad? ¿Que el gobierno quiere saber la verdad? Bueno, a ver, las investigaciones, por lo menos esto lo hemos sabido gracias al trabajo de la policía colombiana que ha dado con esta persona, ha vigilado su frontera y efectivamente ha podido capturar a esta persona y evidentemente cuando se ve que tiene esta requisitoria, lógicamente, bueno, emite esa alerta y hemos podido saber efectivamente que esta persona está involucrada en el atentado, ¿no? Así que vamos a necesitar, yo creo, ayuda externa, ¿no? Para variar. En este caso, esperemos que, como digo, se pueda deportar a esta persona no sé realmente las otras causas que tiene abierta este delincuente a ver, no sé por qué la requisitoria es por otros atentados, terrorismo, está por terrorismo no por sicariato, sino por terrorismo. Así que vemos a ver qué otras implicaciones tiene con los demás países y nos pondremos a la cola a esperar para que también pueda ser interrogado por las autoridades españolas, ¿no?